Esta es una producción de Grupo Fórmula. Así como promover la competitividad en la región. Partió a Chiapas una segunda caravana migrante rumbo a la frontera norte. Siguiente desaparecidos los dos elementos de la marina secuestrados la noche de lunes en un supermercado de Zapopan. Esto por órdenes de la hija del jefe del cártel de Jalisco, Nueva Generación. En el vecino Zacatecas hoy encontraron 13 cuerpos en los municipios de Guadalupe y Loreto. Diez de ellos fueron colgados en un puente. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, asegura ante diputados locales que van a la baja los delitos y la percepción de la inseguridad. Murió el empresario y banquero José Carral Escalante, presidente del Club de Industriales. Y una buena, el gran Emanuel recibió el premio a la excelencia musical en una ceremonia especial de los GAT Latin Grammy 2021 en Las Vegas. Hoy dijo en este espacio que comparte su premio con todo México. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura. Y tengo aquí la gaceta de la UNAM, de nuestra UNAM, que dirige Juan Pablo Becerra Costa. Y en la portada dice, jóvenes, Pumas, les toca a Pumas de 15 a 17 años a vacunarse contra COVID-19. Y de lo que trae la gaceta de la UNAM, dice, jóvenes mexicanos, ante los claroscuros del TikTok. El TikTok, terapéutico y adictivo como droga, dice. También búsquen de incesante para mejorar los tratamientos psiquiátricos. Y habla también, algo muy interesante de esto, necesario avanzar más en las nuevas masculinidades. Y se refiere a la gordofobia, concepto y acción discriminatorios. La gordofobia, que llama la UNAM. Poco alentadora, señala la receta de la UNAM. La situación de la niñez en México. Y de este dato, terrible. Más de la mitad de la niñez en México está en pobreza. Ahí está el dato. Más de la mitad de la niñez en México está en pobreza. Luego el gobierno lo podrá refutar, ¿sí? Esto es muy interesante y muy divertido viaje. El viaje alrededor de un buen taco. Y que la UNAM, sede virtual del Foro Internacional sobre Derecho Mercantil. Bueno, esta es la gaceta de nuestra UNAM. Y voy a ir a unos anuncios. Voy a ir a unos anuncios. Y después de los anuncios, pues vamos. Vamos a continuar con toda la información. Y seguimos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.